Y en Guamachuco se dio un presunto robo a los alimentos que otorga el Programa Nacional Caliguarma por parte de una docente en dicho lugar. Esto causó una gran indignación entre los padres de familia y ya se vienen haciendo las investigaciones. Es por eso que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de un comunicado ha dado a conocer que se va a hacer la respectiva denuncia ante esta situación, por supuesto en la Fiscalía. Los profesores están traiendo el producto de los hijos y por eso estamos viniendo nosotros a verificar acá y lo han encontrado acá. Es la indignación de los padres de familia luego de que parte de los alimentos del Programa Nacional Caliguarma habrían sido robados por una docente de un colegio del distrito de Chugay en Guamachuco. La docente involucrada abordó una combi con los alimentos. Ante esto, los padres de familia alertaron al transportista. Por sospecha, lo hicimos sencillamente y comunicamos nosotros en Hualanga, lo han capturado esto, lo han capturado en Hualanga. Y desde Hualanga tenemos conocimiento que viene esto. Nosotros estamos centrados con la policía de Hualanga también. Los profesores, ellos han traído sus muntos, por lo cual no nos procedía a subir al vehículo. Y justamente ellos me llamaron y se le definieron más sospecha de sus productos que se están perdiendo. Ante la denuncia, la Policía Nacional logró incautar dos planchas de leche, botellas de aceite y yogures que pertenecerían al Programa Nacional. Útiles escolares también fueron incautados. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de un comunicado, indicó que se denunciará ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes. Los padres de familia pidieron a las autoridades que se identifique lo más pronto posible a los responsables. Gracias.